Tengo una paloma tirada, a ver con cual se va, a ver que se vea, que se la voy a enseñar. Perra, 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 mira esto, mira esto, ahí adentro el bristero está, mira eso, se ve ahí. Mirá eso, ahora salió para afuera, mira, para que no me vea. Ay madre, si se me haría hasta por el cajón para adentro. Ahí va, mira la primera, por el cajón para adentro, para que después no haya casualidad. Cajón para adentro, mira, a ver como lo habrá aguado ahora, espera. Mira. Ahí está. Un momento, que date esto aquí, porque no puedo. Pero, voy a subirme a cogerla. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy. Mira, se coló para ir a jugar mejor. Tengo este otro vistero aquí porque voy a abrir otro cajón más aquí, así no tengo que estar cambiando los palomos de cajón.